A ver... Mmm... Perfecto... ¡Hola! Soy F.J. García Y aquí el Menda, haciendo de sí mismo Y esto es Estrenos Críticos El programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Hoy hablaremos de las películas que se estrenan en julio de 2019 Estrenos Críticos Llevo horas investigando las películas que se van a estrenar en julio y en agosto. Y tengo unas ganas de ir al cine porque llevo sin cine como un mes. Tengo unas ganas tremendas de irlas a ver todas. Menos la primera de la que vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar de El Rey León Los comentaristas dicen que quizás no deberías gritar tanto. ¡Fuck you! Spiderman lejos de casa Annabelle regresa a casa ¿Otra vez? Serenity ¿Otra vez? Midsommar Padre no hay más que uno 522 Un gato, un chino y mi padre El Cano y Magallanes La primera vuelta al mundo Utoya 22 de julio y Apolo 11 que es la décima de la que vamos a hablar Va a haber tres películas que se estrenan en julio, las cuales no vamos a hablar en este vídeo que son, pues por lo siguiente son Venganza Bajo Cero porque ya hablamos de ello en la de Liam Neeson esta, que es como Venganza 4 pero que no es Venganza 4. Sí, que hemos puesto Venganza porque nos ha dado la puta gana No vamos a hablar de Crawl Infierno Bajo el Agua porque se estrena en Estados Unidos en julio pero aquí en agosto y tampoco vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood Serás una vez en Hollywood por exactamente lo mismo porque aunque en Estados Unidos la tienen en julio nosotros nos tenemos que esperar hasta el 15 de agosto con los ganas que tengo yo de verlo Vale, ok, pues The Lion King El rey león de... Empieza tú ¿Qué ganas tienes de ver esta película? ¿Qué ganas? Esa es mi pregunta ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas con verla? Yo gano nada porque no voy a ir a verla O sea, gano vida, gano células, gano poder poder, ganas de quedarme y ver otra película mejor O sea, ¿qué ganas tú por ir a verla? Yo es que no quiero ir a verla Este es el tercer remake en acción real de una película de Disney que la estrena ya solamente este año excepto que no es un remake en acción real Exacto, no sé Es animación... Es un remake en animación pero hiperrealista Sí, pero que no es, que no es no es acción real que por más que digáis que es acción real no es acción real porque esa animación me cago en la hostia del director del remake también del libro de la selva que probablemente es el más comestible de los remakes estos actuales pero que aún así no me gustó tampoco demasiado así que pasando tú y yo de verla, ¿verdad? Spider-Man lejos de casa igual pasando, ¿no? No nos interesan las pelis de Marvel en general, Tom Holland No, a ver hay ganas, lo que pasa es que mucha gente hay ganas, que bien muchas gracias, tenía muchas ganas de ganas No, a ver, lo único malo de esta película era que nos spoileó el final de Endgame Sí, en los trailers salía que Spider-Man estaba vivo y sabíamos que sucedía después de de Vengadores Endgame Yo creí que era una precuela, pero no, ya es oficial es secuela de Endgame es más, ahora hay ahí trailers que te dice Spoilers! Sale Tom Holland diciendo, no veas esto si no has visto Vengadores Endgame, no la veas y el malo de la peli va a ser Jake Gigantall haciendo de Misterio que es el hombre pecera porque tiene una pecera en la cabeza y básicamente engaña a la gente haciéndole ilusiones Ah, como los políticos, dando ilusiones falsas Dicen, no van a hacer más remakes de películas animadas de Disney y es mentira y eso es lo que hace Misterio, darle ilusiones a la gente sin embargo en los trailers le ponen como bueno así que supongo que intentan que la gente que no se haya leído de los cómics sospeche que no va a ser el malo de la peli y en fin Vale, pues la tercera película de la que vamos a hablar que es la octava película de su saga es Annabelle 3 Annabelle vuelve a casa, que en realidad es Annabelle 2 porque la 2 en realidad era Annabelle 0 en fin, una locura Los del expediente Warren salen en la peli en lugar de no salir y los protagonistas son los hijos suyos que va la... Va la... La muñeca va y se pone a joder con los hijos de los Warren No, a joder así no a molestarle ¿También? ¡A molesten! Oye, cada vez peor Es una saga que no es para niños, como podemos observar Sí, pero ya tiene título de... O sea, anda que no ha habido películas de dibujos animados que se... Snoopy vuelve a casa Annabelle vuelve a casa y es que... ¡no! A lo mejor esa es la gracia Estamos hasta los cojones de Annabelle aunque no he visto ninguna, la verdad Y luego en septiembre de 2020 sacan la secuela de esta que es... The Conjuring 3 Expediente Warren 3 que no es la 3 sino que es la 9 y además este año también se ha estrenado La maldición de la Yonora De la Yorona Háblame de Serenity, ¿qué es Serenity? ¿Serenity no era la secuela de Farfly que cerraba la serie? ¡Firefly! O era una comedia romántica con Kate Beckinsale Ahora mismo me estoy haciendo un lío Pues esta es la tercera iteración de todo esto A no ser a Serenity No, pues esta es una película tipo... Thriller, misterio, sucede en una isla El tráiler me recordó mucho a Perdidos porque la isla está haciendo cosas y la gente está matando a otra gente y no se sabe por qué y hay gente misteriosa y tal Los protagonistas son... de 10, o sea, Matthew McConaughey Conan Hathaway Conan Hathaway No, tío, ANN Hathaway Jason Clarke que está en la sopa Diane Lane y Digimon Honsou Digital Monster Honsou El tráiler está muy bien hecho te da muchas ganas de verla y de averiguar qué narices está pasando en esa misteriosa isla ¡Me encargo! Las críticas la ponen ahí abajo más o menos debajo de esa mesa al lado de una cucaracha muerta, ahí ponen las críticas ¡Me encargo! Tiene en plan un 1, un 2 ¿sabes? como mucho un 4 la ponen a... hay una crítica de Final Fantasy creo que la primera que hay si vas a hacer click lo que dice es que es como la nueva The Room, ¿vale? de lo mala que es en cuanto al guión entonces es graciosa puede ser, pero graciosa pero todo se lo toman muy en serio así que a lo mejor si tiene esa gracia una que no es nada graciosa es Midsommar de... Ari Aster que fue el director de Hereditary ¿viste Hereditary? Sí, 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 sí Lo visto era una buena película de terror No, es mala película de terror A mí no me gustó nada, no me dio miedo me hizo... Tú sabes lo que fue ir a ver al cine esa película y cuando acabó todo el mundo estaba diciendo WTF Esta que se llama Midsommar es porque van a Finlandia a un festival que se llama el Festival de Midsommar que lo sucede de vez en cuando cada 90 años hacen ese festival como un reloj a cierto día y hora del año en esa época donde los días son muy largos porque es Finlandia y es verano y van unos turistas se meten en este festival y básicamente les dan unas cosas para comer que les empiezan a hacer ver alucinaciones y monstruos y cosas ¡Setas! Y setas pero malvadas y entonces les meten en... Es un festival pagano, ¿vale? Entonces probablemente se pongan a matarse los unos a los otros y esas cosas Es una película que parece intentar dar terror pero en lugar de desde las sombras desde el verano y desde la buena iluminación lo cual llama la atención y que es curioso ¡Terror colorido! ¡Summer horror! Padre no hay más que uno Una película de y con Santiago Segura Hostia, es una precuela entonces de la... ¿Aquella película que hicieron los 80 la de Padre no hay más que dos? ¿Con Andrés Pajares y el exceso? No, es un remake ¿Qué? Pero no es un remake de esa Mira, te voy a contar la filmografía de Santiago Segura ¿Tú conoces la filmografía de este señor? En realidad Alguna Ha participado en televisión sobre todo Y luego se hizo súper famoso con Torrente Y luego hizo Torrente 2 Y luego hizo Torrente 3 Y luego hizo Torrente 4 Y luego hizo Torrente 5 Hasta el año pasado era toda su filmografía Solo había dirigido películas de Torrente Y cortos Y dos cortos de mierda de antes de Torrente Pero solamente había dirigido eso Hasta el año pasado que hizo Sin Rodeos Que estuvo muy bien La puse en mi top 19 de películas de 2019 No estaba en el top 10 La puse en el 13 o así Así que... Pero no estaba... No estaba mal, era con Maribel Verdú Y la curiosidad que tenía esa peli Es que era un remake de una película que se había estrenado el año anterior Sí En Argentina Pero que a su vez habían hecho un remake también el mismo año En Puerto Rico En su puta madre, no sé qué Bien Pues esto pasa lo mismo Padre no hay más que uno Es un remake de una película argentina Que se llama Mamá se fue de viaje Y que también este año Tiene un remake mexicano Y otro remake italiano Bueno... La madre se va de vacaciones Se va a llevar al padre Pero al final el padre no ha cogido los días de vacaciones Entonces el padre se tiene que quedar con los hijos Y la gracia que tiene es que... ¡Qué suspensión! La gracia que tiene es que tiene que cuidarles Y no tiene ni idea de cómo hacerlo Dije... No debe ser tan complicado cuidar de los hijos Y entonces... ¡Oh, claro! Es verdad Me acabo de dar cuenta de que tengo un montón de hijos No los había visto antes Es que había visto alguno porulando por casa Pero es en plan... ¡Ah, que son míos! ¡Calla! ¡Hombre, no! Pero básicamente... Lo que sucede en muchas familias Que en realidad la madre cuida mucho más a los hijos que el padre Para eso si queréis ver Hay un episodio muy bueno de los Simpsons Que pasa exactamente eso Que Mar se vea a un sitio donde se relaja Y Homer se queda con todos los niños Esto es lo mismo a lo largo de la hora y media, ¿no? Sí Bueno, pues a mí me gustó la de Sin Rodeos Así que tengo curiosidad por ver esta Además porque... Santiago Segura está haciendo aquí un personaje Como un hombre responsable, tal No es en plan... ¡El torrente! ¡Vamos a joderla! Todas unas pajillas Si no es... ¿Sabes lo que te quiere decir? Un hombre con traje Pues... 522 Un gato, un chino y una madre Esto me recuerda a uno de los primeros capítulos Que hicimos de escenarios críticos allá por 2011 Que era un hombre, su pistola y una tienda de fideos Que era un remake de sangre fácil Espera, estás diciendo que la película se llama 522 522, ¿sabes por qué? Porque son 522 metros La protagonista, esto es una película española por cierto Tiene una agorafobia un poco extraña En la que no es que no pueda salir a la calle Sino que no se puede separar 522 metros de su casa ¿Y el resto del título? Tiene ese radio El resto del título pues entiendo que tiene que ver con el resto del argumento Tiene un gato que se muere Entonces ella, aunque vive en España, es portuguesa Y lo que hace es que tiene que ir a Portugal a enterrar las cenizas del gato ¿Pero cómo va a ir a enterrarla a Portugal? Si no puede salir de la casa, no puede separarse 522 metros Bien, pues va con un chino, que ahí es el otro título Y mete su casa o las cosas de su casa en plan una lámpara, la cama, los libros, tal En una camioneta Y de ahí se van de viaje a Portugal Y pasan las historias Y no se puede separar más de 522 metros de la fulgoneta ¿Y de dónde es la peli? ¡Española! ¡Oh! Es española Pues tiene un título de... Entra a un bar y llega un chino y con un gato y a 522 metros en uno del otro Es que parece un chiste Protagonizada por Natalia de Molina y Alberto Jolet Que es el chino Alberto Jolí o Jolí o Jolí y Jolí ¿Qué te parece si hablamos de otra película española? Tres películas españolas seguidas, macho Esto ya no parece estrenos críticos donde solamente hablamos de pelis americanas Esto es mierda Y además una española de animación Elcano y Magallanes La primera vuelta al mundo ¿Oh? Esta me llama mucho la atención y probablemente la vea No sé si en el cine pero la terminaré viendo si la suben por streaming o algo Porque desde que me lo enseñaron en clase de historia cuando era pequeño Nunca he entendido por qué no hay una película de gran presupuesto Sobre la primera vuelta al mundo que fue la de Fernando de Magallanes Aunque en realidad la terminó Juan Sebastián Elcano En plan ¿Por qué no hacen una peli al estilo de Master and Commander? O me he visto una serie buenísima hace nada que se llama The Terror Que trata sobre unos en el siglo XIX que desaparecieron con su barco en el Ártico Buenísima, muy bien ambientada Pues se hicieron algo así y sin embargo ahora por fin han hecho una peli Pero es de animación, es española Y está como muy suavizado O sea, estamos hablando de una expedición en la que salieron 270 personas y 5 barcos de España ¿Vale? Y para cuando volvieron a España eran 18 personas y un solo barco Se han muerto todos en el viaje Concretamente cuando se pararon por Filipinas y les empezaron a lanzar flechas y tal En plan, sufrieron un escorbuto, falta de comida, motines, lo pasaron de puta pena Y no creo que en una película de dibujos animados para toda la familia esto se represente bien No sé si me explico Pero es para toda la familia La peli es absolutamente como en plan para toda la familia, es como si lo hubiera hecho Funimation ¿Sabes lo que te quiero decir? Fernando de Magallanes sale así como gordito tal El Juan Sebastián Elcano sale como si fuera uno de los protas del Dorado, por ejemplo ¿Sabes? En plan, yendo con el caballo por los edificios ¡Muy bien se va a cabrear! Quiero decir Y tiene malo la película O sea, un tío que se infiltra pero que se sabe que es malo porque está diseñado A ver, lo que te quiero decir Un cliché Sí, es un cliché detrás de otro En plan, sale en el póster una tipa de Filipinas ahí con la que se lía Sebastián Elcano Es muy infantiloide, ¿verdad? Y me gustará verla por ver qué narices hacen, pero preferiría que hicieran algo más serio, ¿no? ¿Qué más? Utoya, 22 de Julio Vamos a hablar de una película noruega Esta está grabada en un solo plano secuencia, la película entera ¡Hostias! ¡Otra! Es una representación de algo que pasó de verdad el 22 de Julio de 2011 Que fue un ataque terrorista, no, un tío que se volvió loco, era un cristiano Que de alguna manera para... decía él que para demostrar que los musulmanes son unos hijos de puta Dijo, pues yo iba a ser más hijo de puta todavía Y en el mismo día le puso una bomba al primer ministro noruego Pero es que además cogió y fue a una isla que es Utoya donde había unos jóvenes acampando tranquilamente Y se puso a disparar a todo Cristo Entonces la película en plano secuencia sigue a una de esas jóvenes Y cuenta todo lo brutal que sucedió allí Noruega Oye, pues me llama muchísimo la atención, ¿eh? Sí, sí Además hay muy pocas películas que se hayan hecho así En plan con un solo plano Parece ser que al principio tiene dos planos en plan para mostrar lo del primer ministro Pero que aparte de eso enseguida se va con la chica esta Pero tiene que ser además muy dura, muy dura, muy dura O sea, casi... sí, casi documental, ¿no? Aunque sea ficción representando la realidad Interesante Y luego como por último vamos a hablar de un documental Nuestra décima película es Apolo11 Es un.... Una precuela ¿Es una precuela? ¿ Una precuela de qué? De Apolo13, obviamente De Apolo 13 Sí Es un remake de... de... el primer hombre El primer hombre Ah El primer hombre que fue a la luna Está con Ryan Gorlin, ¿no? Es la misma historia Es que ocultaнул en plan documental supongo Claro, contada en plan documental Esta es una producción de la NASA, me parece, que ha puesto pasta para este documental y ha puesto, entiendo, que los propios fragmentos de vídeo y de entrevistas para poner en la propia peli. Y viene muy a cuento porque han anunciado hace nada que vamos a volver a la Luna, va a volver a la Luna, a la NASA. Que ya es hora, porque llevamos sin pisarla desde 1972. Yo creo que estará más o menos igual, o sea, yo no creo que de repente haya... ¡Ay! ¿Dónde estabais? ¡Joder, lo que vais a tardar en venir a buscarme! Apolo 13 tendrá un estreno limitado en España entre el 16 y el 20 de julio de 2011, no, de 2019. Pues nada, ¿cuál es la película que más ganas tienes de ver? Pues... digamos que... Utopia. Utopia a lo mejor... Utopia, no, Utoya. Utopia me llama la atención, si tengo que elegir entre todas las que hay, quizás con Spiderman y la Norvega. La Utopia, no digo, sé, esa en la Norvega. La Spiderman y la Norvega. Sí, Utopia me llama muchísimo la atención. El Kano, como digo, me la veré, pero probablemente no en el cine, porque además la animación está bien, pero... Y por cierto, el tráiler de la del Cano es malo, pero malo, en plan la animación está bien hecha, pero la forma en la que ha estado montado el tráiler es de cojones malo, porque le ponen como la música por encima a todo volumen y ponen como escenas aleatorias de la peli. Ya solo con eso quiero verlo. Es malo, pero vamos, ni siquiera es malo divertido, es malo decir, papá, ¿para qué haces esto? ¿Para eso no hagas un tráiler? Ay, 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 ay. Al final normalmente termino tirando por lo más comercial, porque de todas estas, no sé si iré más de una vez al cine, pero si voy una sola vez al cine en julio, iré a ver la de Spider-Man, esto es así, fanboys, argona fanboy. Muchas gracias por ver este vídeo y seguid viendo cine. Y nada, pues voy a aprovechar yo y voy a leer en los comentarios a este hombre como suele hacer este siempre en los vídeos. Soy la segunda persona que le he dado like al vídeo sin haberlo visto, en cuanto llegue a casa me lo pongo, ¿qué gana? Es una premonición este comentario. Antes de ver el vídeo ya le había dado like al vídeo. ¡Saludos, FJ! Buen vídeo, compañero, postrata, mucho mejor el pelo largo, jeje. ¿A quién le molas? ¿Os habéis dejado la mejor? ¿Tu mejor amigo? ¿Un nuevo viaje? ¿O la secuela directa más extraña que le ha... que habré visto en mucho tiempo? Por cierto, vengo de ver John Wick 3 y a Halle Berry le da mil vueltas... Y Halle Berry le da mil vueltas a Char... Y Halle Berry le da mil vueltas a Char... Y Halle Berry le da mil vueltas a Char... A Charlyst Theron. Y Halle Berry le da mil vueltas a Charlyst Theron en Atómica. Sí. Excelente vídeo, me gusta ver vídeos de tags como el de las películas de terror o el tag de Star Wars donde vienen muchas preguntas personales de pelis. Suelen ser vídeos muy interesantes. Tengo entendido que Toy Story 4 ahora sí será el cierre de la franquicia. Por lo que vi en entrevistas recientes donde dijeron algo como... La tercera parte fue el cierre de la historia de Andy y la cuarta será el cierre de Woody. No creo que sea lo que Disney quiere que sea. Porque según he visto por internet, Disney quiere que la peli recaude 150 millones o 300 millones por ahí. Y la verdad, de todas las pelis de Toy Story mi preferida es la 2. Y la 3 sí está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Qué música tan rara la de fondo. So sorry. Por Dios, dime que llevas unas bermudas con medio smoking. Oye, David, ¿has visto mis bermudas? Ay, coño, que está grabando. Ey, muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!